El coágulo se espesa. El progreso llega gota a gota. Me estoy poniendo lípido. El equipo ha derribado una torreta. ¡Vamos! ¡Deja que fluya! Una decisión vital. ¡Vamos! 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 Tu torreta ha sido destruida. ¡Vamos! 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 Me estoy poniendo lípido. Me estoy poniendo lípido. Me estoy poniendo lípido. Luna llena. Un nombre muy aceptable. Me estoy poniendo lípido. 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 Gracias.